La empresa pública Ecuador Estratégico emitió la orden de trabajo para que se inicie la construcción del Parque Las Vegas. La compañía Arroyo Aguirre Constructores y Servicios ejecutará este emblemático proyecto. A partir del 23 de septiembre la empresa constructora está lista para iniciar las obras. Tiene previsto un plazo de 360 días de construcción en tres fases. Este parque está ubicado en el Distrito Administrativo Financiero de la ciudad, en una superficie de 12 hectáreas. Proyecto integral, un proyecto que lo iniciábamos con el Parque Las Vegas, que el gobierno nacional lo está financiando hoy, con una inversión aproximada de 9.8 millones, pero comprende el valor de expropiaciones, que son montos altos. Usted sabe que ese es un sector de alto valor comercial. La fiscalización la hará el municipio de Puerto Viejo, eso lo hemos pedido al Comité de Reconstrucción y aceptaron. ¿Qué tendrá el Parque Las Vegas? Acogerá una diversidad de actividades concentradas en tres ejes. Actividad cívica y cultural, actividades recreativas y deportivas, y acceso hacia el entorno natural de la orilla del río. En el lado norte habrá una gran plaza arbolada que estará dividida por la futura extensión de la calle Quiroga. Esta plaza de 1.2 hectáreas tendrá capacidad para grandes eventos festivos y cívicos. Estará equipada con una glorieta de 12 metros de diámetro y de propósito múltiple, baterías sanitarias y un kiosco comercial. Tendrá estacionamiento sobre la avenida Puerto Real con capacidad para 43 autos, de los cuales cuatro espacios están designados para personas con motocidad reducida. Al sur de la plaza, sobre una colina artificial de casi 8.000 metros cuadrados de superficie, habrá un anfiteatro semicircular con vistas hacia las áreas naturales de la orilla del río. Tendrá un escenario, graderíos y camerinos. Aunque no sea un espacio predominantemente deportivo, se han creado las condiciones para la práctica de diversas actividades. Contará con áreas para baloncesto, voleibol, jogging y gimnasio al aire libre, así como también un área para deportes extremos. En el sector norte, entre la calle Quiroga y el Unidal, estará la pista de skate de 4.000 metros cuadrados. Al sur de la zona deportiva y cerca del río, estará la zona de juegos infantiles de aproximadamente 2.200 metros cuadrados, que incluirá una ciclorruta. Dentro del espacio hay áreas de juegos circulares, con torres con juegos convencionales como sub y baja, columpio, y también se ha creado una colina artificial que incluye resbaladera y pared escalada. Se crearán unas terrazas escalonadas que conectarán la zona de cafetería con la orilla del río. Habrá bancas y árboles, con espacios de estar y contemplación. Tendrá una placita mirador cercana a otro de los meandros del río, equipada con espacio de sentarse y vegetación de amplio docelio. El parque tendrá un humedal que se formará con un meandro abandonado del río en un área de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Las Vegas tendrá más de 4.600 árboles. Esta obra, junto a los otros proyectos de plazas y parques, permitirán que Puerto Viejo no solo cumpla, sino que rebase la recomendación internacional del índice verde urbano, al pasar de menos de un metro cuadrado de área verde a más de 17 metros cuadrados por persona. El parámetro internacional recomienda 9 metros. Porque con esta obra, Puerto Viejo nace de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!